¡Eh, eh, eh! ¡Sí! ¡Eso es de aquí! ¡De nuevo! ¡No se llama! ¡Y para el mundo! No me guarda como una bala, no me para ni con dos Todo sigue con la misma, la marcha dura con la misma voz Por mi nombre es mi nombre, interminable es mi atrás Mi canción es el mismo que yo te traigo pa' tu velar ¡Acilme! 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 ¡Oye! ¡Oh! ¡Te pasa! ¡O sea acilme! ¡Este duele! ¡Acilme! ¡Eh, eh! ¡與聲! ¡Si Bย Gateway! ¡Sí! ¡Vamos a la ciudad de Ecuador! He ganado por todo el mundo disfrutando lo que hay Con la ayuda de mi gente desde Chicago, Uruguay De los días al hombro, no hay tiempo pa' dudar Hoy con este fin, con este, la de CERN es mi lugar ¡Sígueme, sígueme! ¡Sígueme, sígueme, sígueme! ¡Sígueme, sígueme, 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 sígueme ¡Sígueme, sígueme, 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 sígueme ¡Sígueme, sígueme, 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 sígueme Oye, 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 mira por allá en el contado ¿Dónde? ¡Ah, por allá! ¡Ah, por allá! Hay dos con los brazos cruzados ¡Oh, oh, oh! ¿Pero qué? ¡Mira! ¡Lo que nos va a pasar! ¡Como familia entera! ¡Baila mi gente! ¡Baila mi vida a mi contado! ¡Seguiremos con esa fuerza! ¡Baila mi gente! 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 ¡A la boca recta de mi vida a mi still ABS! ¡Baila mi gente! ¡Eres, su roso, es real! ¡Eres, su coro y su hija! ¡Vete, ve, ve! ¡Sí! ¡Porque no se viva mi ponte de la cantidad de gantesca! ¡No se viva lo que está empezando! ¡No se siente mi ponte! ¡No se sienten mi ponte! ¡Dice él! ¡No se sienten mi ponte, voy a ver! ¡A ver, a ver, no! ¡Uy a mi gente, a ver! ¡No se sienten mi ponte! ¡No se siente miedo, mi gente se quiere aguantar! ¡No se sienten mi ponte de la cantidad de gantesca! Bueno, no olvidarse su lado, que se han tenido atras, me siento difícil, no hay mal. Y si la música se acaba, y que no es la patada, que se le ha tributo, se va a ver si el torre a la cabeza, se va a llegar al cielo, el que se muera. ¡Ven! 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 Bueno, mirá! ¿Cómo se sienten ustedes? ¡Ay, y tú! ¿Y ustedes? ¡Y ustedes también, hermano! ¿Cómo se sienten? ¡Ahí, ahí! Ahí vamos a ver. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¡Ustedes saben español! ¡Síganos! ¡Síganos! ¡Un poquito! ¡Claro! ¡Más bien! ¡Por eso, mira! ¡Ustedes quieren fiesta! ¡Mira! ¿Ustedes quieren fiesta? ¡Sí! ¡Mira! ¡Sí! 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 ¡Ustedes quieren fiesta! ¡Por eso, mira! ¡Escuchan! ¡Esta noche estamos celebrando! ¡Y si ustedes quieren fiesta! ¡Ey! ¡Somos los que están buscando! ¡Escuchan! ¿Qué ríos? ¡Escuchan! 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 ¡hhhh! ¡Somos los que estamos buscando! ¡Escuchan! ¡Escuchan! ¡Yes! ¡Mirley! ¡Somos los que están buscando! ¡Escuchan! ¡Escuchan! Cina Baja. ¡Rapintan su cabeza! Seis. ¡Habrá que rico! ¡Has pensado! Ustedes quieren fiesta entonces. Nosotros también. Bueno, por eso, somos Caerrián de Tocombo, Suecia. Somos Caerrián de Tocombo, Suecia. Espero que hayan un buen día. Me, too. Estuve en el tráfico durante tres horas. Pero estoy feliz. Estoy muy feliz ahora. Porque veo todos ustedes. Tienes tantas grandes personas. Ya te amo. Y nos vamos a tener un buen día juntos. Y nos vamos a tener un buen día juntos. Si nada más, qué rico está. Ponerse en un tránsito que voy a decir. Pero, pero, mira. Escucha, mira. ¿Qué traigo yo? Ah, ¿qué traigo yo? Escucha, ¿qué traigo yo? Mira lo que traigo yo. Y si tu mundo le disminuye a su mente. Mira lo que traigo yo. Ay, yo. Te lo de las pancandelas. Por eso, yo, yo. Mira lo que traigo yo. Anda. Sube, sube, sube. ¡Sube, sube! Mira lo que traigo yo. ¡Vamos! Escucha lo que traigo yo. Mira lo que traigo yo. Mira lo que traigo yo. Mira lo que traigo yo. Ahora que la noche de la noche de la noche. Compiense en la noche de mi. Mira lo que traigo yo. Si acaba un reto. La cabeza se ha roto. Mira lo que traigo yo. Y siguen con el sol. Y siguen con la noche. Con la madre que está. Y no muevelo. ¡Vamos, arriba! Y no muevelo. Y no muevelo. Y no muevelo. Para los lugares. Y no muevelo. Hace la punta de la calle. Ve a ver lo que somos. Y ahora venemos una sola de mar. Y si no, baila como de estos. ¡Acombia, para el día de la noche! Para, para. ¡Combia, para! Marta. Mira lo que traigo yo. Sube. Mira lo que traigo yo. Mira lo que traigo yo. ¡Gracias! ¡Gracias, mi gente! ¡Eso!